Buenos días y buenas tardes. Yo soy Ada Rocío Naventa Mauricio. Yo soy arquitecta de la Universidad Nacional Federico Villarreal y soy egresada de la maestría de rehabilitación arquitectónica de la Universidad de Granada. Actualmente me encuentro acá en Lima, Perú. Me encuentro desarrollando mi carrera como especialista de arquitectura en aeropuertos del Perú, que es la segunda concesionaria del estado de los aeropuertos de todo Perú. También estuve desarrollando mi carrera en mantenimiento del OCI, que es también la concesionaria de lo que son varios servicios retail. Bueno, yo siempre desde pequeña he sido muy apasionada por el tema de la historia, el tema del arte. La verdad, vivir en Lima es estar rodeada de mucha historia. Básicamente tenemos zonas que tienen mucho carácter histórico, muchas zonas por recuperar. Entonces, desde que entré a la universidad, básicamente, cuando estuve desarrollando mi carrera, siempre quería dedicarme a algo referido a la rehabilitación, algo referido a la restauración. Nunca tuve la oportunidad en mis trabajos, porque estuve siempre dedicada a lo que era obra, pero cuando se me presentó la oportunidad, un amigo de la familia me comentó respecto a la Universidad de Granada. Me puse a investigar, a leer mucho los sílabos. La verdad me emocionó mucho y tuve la oportunidad en ese momento de poder postular y poder ingresar al máster de rehabilitación. Pues para mí fue lo mejor que me pasó, porque sentí que por fin iba a poder cumplir uno de mis sueños, que era poder aprender, sobre todo aprender, porque muchas veces nosotros como arquitectos tenemos una formación que parte de un, básicamente el porcentaje mayor lo realizamos en campo. Pero siempre sentí que ese tema relacionado a lo que es restauración estaba todavía pendiente de desarrollar en mi carrera. Tuve unas clases en la universidad de la que yo provengo, pero en la Universidad de Granada sentí que podía aprender todo lo que, todo lo que verdaderamente necesitaba. Y la verdad mi experiencia dentro de la universidad fue muy, muy gratificante. Aprender prácticamente desde cero. Me sentí una neofita en todo lo que yo pensaba que podía saber. Es muy diferente dedicarse también al 100% al estudio porque lo tuve que hacer en la universidad y sé que ameritaba y fue un sacrificio que yo tomé de por sí. Tuve el apoyo de mi familia, de mi mamita, de mis mamitas. Tuve que dejar acá mi conejito, pero yo sé que valió la pena porque, sinceramente, todo lo que he aprendido hasta ahorita en el puesto en el que yo estoy, lo sigo aplicando. Bueno, recuerdos de la universidad, la verdad tengo muchos. Principalmente, siempre lo voy a tener grabado, una visita que tuvimos con el arquitecto Fernando Acale. Y justamente no fue por su curso, sino que fue porque teníamos que hacer un trabajo de estudios previos y hablando con el arquitecto, él nos mencionó que tenía, estaba trabajando en una casa que era y con mis amigas pensábamos que esa casa era perfecta, por lo que el arquitecto nos comentaba. Y literal es como que tener una visita muy particularizada con él, porque él conocía la casa y empezamos a hacer esa revisión. Entonces, era como sentirse ya en obra, prácticamente, y empezabas a imaginarte todo lo que podías hacer por mejorar esa casa, por rehabilitarla. Entonces, la verdad nos emocionó mucho y justamente esa casa fue motivo de muchos trabajos que hicimos dentro del máster, ¿no? Lo usamos para varios cursos. Particularmente, yo le agradezco mucho al arquitecto Fernando Acale, también al arquitecto Pedro Salmerón, porque los cursos que ellos dictaron para mí fueron muy, muy, muy enriquecedores, ¿no? Dentro de mis cursos, por ejemplo, favoritos estaban los de patología. Me encanta lo que es tema de patologías, visualizar en serio el por qué está pasando esto a esta casa, y no solamente a un nivel externo, sino ya entrando a los materiales. Pude aprender mucho de las materialidades, por ejemplo, cuando llevamos cursos en la Facultad de Ciencias. Me encantó, la verdad. Teníamos un profesor con el que llevábamos también el tema de proponer materiales nuevos con Pepe, y era para mí increíble. Con respecto, hay unos cursos sí que se me dificultaron un poco, que era el tema de números, era el análisis numérico de las estructuras, y era como que un poquito, tenía un poco de miedo, pero al final salimos adelante con mis amigas, la verdad es que nos esforzamos bastante, y pudimos sobresalir en el curso, pero en líneas generales, créeme que es una experiencia que siempre la tengo en mi corazón. O sea, me encantó estudiar. Yo amo estudiar, pero sentí que acá en la Universidad de Granada era como que tuve la experiencia de hacer comunidad. En realidad, éramos una comunidad de estudiantes que en verdad apuntaban a lo mismo, a tratar de salvar el patrimonio. Y eso, el consejo que les daría a los chicos que están ahorita estudiando el Máster en Rehabilitación es que disfruten, disfruten mucho cada una de las clases. Entonces, si pueden, inclusive, estén tarde libres en los cursos adicionales que tienen, pues háganlo, porque es una etapa que la verdad yo valoré mucho. Yo sentí que de repente pudo haberlo aprovechado un poquito más, hubiera metido algunos cursos que no estaba matriculada para aprender, porque me emocionaba mucho, pero siento que es una etapa que es única, es una etapa que siempre apremia, siempre apremia, porque lo que ustedes ahorita están realizando es un punto más y es un punto muy gratificante al desarrollo de su carrera profesional. Yo cuando regresé de España, estuve dos años y medio más o menos, cuando regresé, a veces me sentía un poco desubicada, porque sentía que de repente nadie me iba a poder de repente brindar los mismos conocimientos, sin embargo, logré entrar a un lugar en el cual valoraron mucho lo que aprendí, me sentí muy valorada, y justamente eso se lo agradezco a la Universidad de Granada, porque pude, ni bien salí de la universidad, pude entrar acá en Lima a desarrollar mi máster a nivel de rehabilitación de edificaciones que eran prácticamente nuevas, entonces para mí era algo que también lo había visto en las clases y me ayudó bastante, me ayudó bastante, porque era como que aplicar todo lo que había aprendido, nuevamente tener una retroalimentación respecto a lo que veía, entonces fue una etapa muy bonita, y creo que, como les menciono, vívanla al máximo y sobre todo aprendan mucho, aprendan mucho. El programa Alumni me parece estupendo, porque la verdad siempre nosotros, como en mi caso, porque yo vivo lejos, muy lejos, cruzando el océano, siempre me gusta saber acerca de qué está pasando en la universidad, cómo de repente mantenerme en contacto con los chicos, con mis amigos, mantengo contacto con ellos, sí, pero siempre es como que te queda ese bichito de, ¿qué está pasando en la universidad ahora? Mira, ¿qué cosas nuevas están apareciendo? Entonces, sí he podido, en efecto, enterarme más que nada por las redes sociales, por el LinkedIn, y yo la verdad celebraba cada, y celebro cada triunfo que hay en la universidad, y siento que es una manera de acercarme más a la universidad, a pesar de que estoy un poquito lejos, ¿no? Entonces, para mí la verdad es gratificante saber que hay un programa en el cual también nosotros los egresados podemos estar, de repente mantener ese contacto y no perderlo, porque usualmente pasa que siempre que tú sales de la universidad sueles perder el contacto con tu casa de estudios, ¿no? Y en particular, sí me ha pasado porque está todo el tema del trabajo, el tema de repente de la familia, hay muchas cosas en el día a día, ¿no? Y esta iniciativa de ustedes, la verdad hace que nosotros estemos más cerca, en nuestro caso, los que estamos pues muy lejos, vamos a acercarnos un poquito más y saber más de la universidad y saber qué cosas nuevas están pasando, ¿no? 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 ¿no?